Sircay Vigo es un gabinete de comisarios de averías con sede en Vigo, fundada en 1995, dedicado a cualquier tipo de inspecciones, tanto buques como mercancía transportada, formada por capitanes de la marina mercante, con alta experiencia en el ámbito marítimo. Son especialistas en las inspecciones de estiba y trincaje de cargas pesadas, supervisando en todo momento que la carga o descarga se efectúa con el material adecuado, así como que la estiba y trincaje cumple con el anexo 13 del código IMO. Antes de la carga, inspeccionan el material utilizado para elizado de las piezas, así como los posibles daños en las mismas. Durante la estiba y trincaje, supervisan la estiba y los posibles daños producidos en las piezas, así como que el material de trincaje se encuentra en óptimas condiciones y es el adecuado, revisando el cálculo de estabilidad y el cálculo de trincaje de acuerdo al anexo 13 del código IMO. En las cargas a granel, tales como chatarra, grano o granito, se efectúa el cálculo por calados del peso de la mercancía transportada, bien a la carga o descarga del buque, así como los posibles daños por contaminación o condensación. En el caso del granito, debido a su fragilidad de roturas, contaminación y absorción de líquidos, establecemos los daños, causas y evaluación. Las mercancías en contenedores ofrece gran seguridad para las mercancías, dependiendo de la carga a transportar, contenedores frigoríficos, graneles, contenedores cisterna, contenedores abiertos o plataformas. Pero estas también sufren daños por robo, trincaje, manipulación deficiente o avería del sistema de frío que Sircae Vivo evalúa y perita con gran eficiencia y responsabilidad. Consulten los presupuestos sin compromiso.